En el día de hoy venimos a hablar sobre el campeón más longevo que ha dado el ajedrez, cuya genialidad no únicamente se relegó al tablero, sino que fue un destacado estudioso que llegó a ser amigo cercano del mismísimo Albert Einstein. Nos referimos al segundo campeón mundial. Emanuel Lasker Proviniente de una humilde familia, Lasker nació un 24 de diciembre de 1868 en Berlinschen, que en ese entonces era territorio alemán. El pequeño Emanuel, a los 12 años, pronto demostró tener talento para las matemáticas, por lo que fue enviado a una escuela en Berlín al cuidado de su hermano mayor, Bertolt. Fue él quien le enseñó a jugar al ajedrez, y los hermanos pronto se dieron cuenta de que podían ganar algún dinero extra apostando en un café. Sus padres se enteraron que el ajedrez estaba distrayendo a Emanuel, con lo que decidieron cambiarlo de escuela. Pero por designios de la diosa Kaisa, el profesor de matemáticas de su nueva escuela era nada más y nada menos que el presidente y campeón del club de ajedrez local. Por lo que a Lasker no le faltó conexión con el juego durante su etapa escolar. A los 19 años, ingresó a la facultad de matemáticas de la Universidad de Berlín, y un año más tarde, su carrera ajedrecística comenzaría a despegar. Cuando en 1889 ganó el torneo secundario de la Asociación Alemana de Ajedrez, lo cual le valió para obtener el título de maestro y ser invitado a torneos internacionales. Con lo que su primera cita a la competición en el extranjero fue en el torneo de Ámsterdam de 1889 y en el cual logró una buena participación quedando en el segundo puesto. Hizo buenas actuaciones en unos cuantos torneos más y también venció en matches a importantes jugadores de la época, como Beard, Blackburn o Mises, de forma que comenzó a ganar renombre en Europa. Lasker, que era un joven valiente y ambicioso, ya se planteaba la posibilidad de disputar un campeonato del mundo contra Wilhelm Steinitz, pero a sabiendas de que tenía un palmarés un tanto reducido, decidió retar en una especie de match de candidatos a Sigbert Tarrasch, quien era el aspirante más claro a la corona en esa época, pero su compatriota rechazó el reto. Entonces decidió dar un paso audaz, viajar a los Estados Unidos, donde vivía el campeón Steinitz. Aprovechando ese viaje, participó en el torneo de Nueva York de 1893 y lo ganó con 13 puntos de 13, por delante de nombres como Alvin o de un joven Nelson Pillsbury. Y así llegó el momento para desafiar a Steinitz. Y tras las negociaciones, el encuentro se programó para marzo de 1894. La disputa se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Montreal. El joven Lasker, de 26 años, demostró un coraje y energías que le permitieron ganar sin muchas complicaciones a un Steinitz de 58 años. Y con esto, el nombre de Manuel Lasker pasaría a la historia como el segundo campeón mundial de ajedrez. Luego, en 1896 y 97, Steinitz consiguió la revancha para tratar de recuperar su título. El encuentro se tomó a cabo en la ciudad de Moscú, pero el implacable Lasker se consolidó en el trono, derrotando una vez más al viejo León. Tras ratificar su condición de campeón, Lasker se alejó de la competición durante unos años, para realizar profundos estudios en matemáticas y filosofía, y presentar su tesis doctoral en 1900. E incluso, cinco años más tarde, desarrollaría su propio teorema, que hoy se conoce como el teorema de Lasker-Nöder, el cual forma parte de la teoría de ideales y está dentro del campo del álgebra abstracta. Sí, cosas muy sencillas de entender. Lasker regresaría a la competición de una manera triunfal, con victorias en fuertes torneos, y marcaría un largo periodo de reinado, al defender su título hasta en cuatro ocasiones más. En 1907, contra el estadounidense Frank Marshall. En 1908, un duelo apasionante contra su compatriota Sigbert Tarrasch. En 1910, en un encuentro totalmente igualado contra Karl Slechter, y de nueva cuenta en 1910, contra David Janowski, la cual posiblemente fue la defensa más sencilla para el campeón. Luego, Lasker pasaría durante un periodo de críticas, debido a las difíciles condiciones que exigía para ser retado por el campeonato mundial. Mientras que algunos decían que esa era su manera de evitar a rivales peligrosos, Lasker abogaba porque el título de campeón mundial tuviese una digna compensación. En 1914, se celebró uno de los más importantes torneos de la historia, el Torneo de San Petersburgo, y del cual saldrían reconocidos los primeros cinco grandes maestros de la historia. Se designó que el ganador de dicho torneo tendría derecho a disputar el campeonato del mundo contra Lasker, pero el incansable campeón demostró su tenacidad, ganando el fuerte torneo, y dejó a las puertas a los jóvenes Capablanca y Alekin, que se tuvieron que conformar con el segundo y tercer lugar. Tras un periodo de relativa tranquilidad, Lasker, que residía en Berlín, vivía muy cerca de la casa de los Einstein, por lo que en el otoño de 1918 fue cuando Lasker y Einstein se conocieron por primera vez, gracias a un amigo en común. En una carta que el científico alemán envió a su madre, se puede notar cierta admiración hacia el ajedrecista. El otro día pude conocer al campeón del mundo de ajedrez, Lasker, un hombrecito sutil, con un perfil muy acentuado y un estilo personal de polaco judío, pero exquisitamente refinado. Desde hace 25 años mantiene el título de campeón del mundo y a la vez es matemático y filósofo. Se quedó sentado plácidamente hasta las 12, a pesar de que al día siguiente le esperaba un torneo importante. Y durante los siguientes años formarían una relación más cercana, mientras compartían paseos e intercambiaban diversas opiniones sobre diferentes cuestiones. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial durante los años 1914 a 1918, el panorama ajedrecístico se vio pausado, especialmente en Europa. Capablanca, que ya era considerado el mayor aspirante a retador de Lasker, mientras la guerra cesaba, aprovechó a hacer giras en América. Y sería hasta 1920 que las negociaciones por un match entre Capablanca y Lasker darían comienzo. Lasker no se sentía preparado para disputar un match contra su brillante rival, pero tras haber perdido todos sus ahorros con la inflación y los difíciles años de guerra, no tuvo otra opción que aceptar la oferta del club de Habana. 11 mil dólares. Una suma inaudita para aquellos tiempos. Por lo tanto, el encuentro se jugó en el país del aspirante, Cuba, y comenzó en marzo de 1921. Se jugó al mejor de 24 partidas. Y Lasker, que para entonces ya tenía 52 años, le fue difícil adaptarse al clima del trópico. El resultado del encuentro fue de 9 a 5, a favor de Capablanca. Lasker incluso abandonó el encuentro antes de tiempo, por recomendación de su médico. De esta manera, culminaba un reinado de nada más ni nada menos que 27 años como campeón mundial, récord que hasta ahora nadie ha podido superar. Pero la carrera de Lasker no terminó allí. El excampeón, tres años más tarde, demostró su formidable fuerza en el torneo de Nueva York de 1924, quedando en primer lugar por delante de toda la joven élite del momento. Lasker se mantuvo en la competición hasta los 68 años y su último gran torneo fue de Nottingham 1936, donde hizo tablas con Botvinnik y Capablanca y derrotó al vigente campeón Max Ewe. Incluso, tras su retiro de la competencia y en los años de más tranquilidad, Lasker inventó su propio juego de mesa, que es parecido a las damas y que bautizó como Laska, un nombre muy original si me lo pregunten, el cual tuvo una buena distribución comercial por Europa y Estados Unidos. Los últimos años fueron un tanto difíciles para Lasker. En 1935, las cosas en Alemania se estaban poniendo complicadas con la llegada de Hitler al poder, por lo que la familia Lasker emigró hacia la Unión Soviética, donde permanecieron año y medio. Luego, se movieron hacia los Estados Unidos, país donde Lasker pasaría sus últimos días. Emanuel Lasker murió el 11 de enero de 1941, poco tiempo después de haber cumplido los 72 años. El estilo de Lasker se caracterizó por ser un gran luchador sobre el tablero y en sus mejores años se llegó a decir que el campeón no tenía debilidades, jugaba todas las etapas de la partida con maestría. Además de que su aporte más significativo fue la demostración de la importancia de la psicología en el ajedrez. Muchas veces, aunque no hiciese objetivamente la mejor jugada, sabía que la jugada que estaba haciendo le molestaba más a su rival. Culminamos este capítulo con una frase dicha por Lasker. En el tablero, la mentira y la hipocresía no sirven. La combinación creativa desnuda la presunción de la mentira. Y el hecho implacable que culmina en el mate desenmascara al hipócrita. Gracias. 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 Gracias.